¡Hola a todos! Soy Jota15, estoy aquí con... En Jince, y vamos a echarnos un Mario Tennis Ultra, es más, el nuevo juego de Wii U, el Mario Tennis de Wii U, y bueno, pues vamos a probarle, a ver, a ver cuánto ha mejorado con respecto al de Gamecube que jugábamos hace un tiempo, ¿qué le damos a la tenis convencional? Sí. ¿Sencillo? Sencillo, para que se parezca más al Mario Tennis de la Gamecube. Vale, bueno, os explico un poco cómo va la cosa. En Megapartido, pues es un partido, lo pone de abajo, aumenta de tamaño con un Mega Champiñón y da la vuelta al juego. Vale, pues esto es básicamente un partido en el que te sale la seta gigante, y te vuelves enorme, y jugabas con 100 de enorme, que bueno, es una locura también. Luego aquí tenemos Megapeloteo, Dulos en serie, que estarán ahí mi canal también, un juego así, para jugar en línea, y bueno, el tenis convencional, que hay dos opciones, normal o sencillo. En el normal, se puede saltar y hacer golpes to' raro, y en el sencillo, o sea, al fin y al cabo es tenis sin acerte gigante, pero bueno, pero hay algunas cosillas guayas. Y aquí ya es tenis normal, o sea, el Mario Tennis de toda la vida, sin saltos y sin con turnos. Aunque salta raro y llega a todo. Como debe ser. Vale, pues nos echamos un individual, tú contra mí, y venga pues, únete. Nada, yo me cojo a... ¡No está Koopa! ¡No está Koopa! No está Koopa, tío. No han querido poner a Koopa, pero tienes a Toadette, a Stellar, tienes a Bowsie, a quien quieras. A Toou. Si no me puedo hacer ni zurdo. ¿Qué pista quieres? Pues esta misma, ¿no? Pues esta dura. A tres sets, dos juegos. Bueno, imaginemos que Toou es Koopa, y vamos a echarnos la partida que nos echamos la otra vez. Maldita sea. Lo siento. Pues venga, ¡vamos allá! Venga, ¡vamos! ¡Oh! ¿Dónde ibas? ¡Cómo, enano! Si hubiera sido grande. ¡Oh! ¿Es que había llegado a la otra? Sí, había llegado a la otra. ¡Toma! ¡Hala, voy a por esa! ¡Nada, nada! Pero, tío... Lo siento. Te has echado una viciada tremenda en este juego, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Oh! Te has echado una viciada tremenda en este juego. A este juego te has echado una buena viciada. ¡Dale, dale! Que seas malo no significa nada. Mira, hay una bandera en el público con la L de Waluigi. ¡Dale, cójala! Mira, ahí en el público. Ahí no he podido ir a verla. Ahí, ahí hay una bandera con tu cabezón. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tú, tío! O sea... Lo mates es lo que más... Es lo que más odio. ¡Mira, mira! ¡Mira la bandera allí de Waluigi! Me importa la mierda. ¡Va, va, Waluigi! Ahí va, no he llegado. ¡Llega! Casi, casi. Bueno, esta se remonta. Esta se remonta. Hace un momento eso. Sí, sí, sí. ¡Ahí va! No pasa nada, no pasa nada, chicos. Me encanta la puertas que da. ¡Oh, qué pasó! ¡Tú, tío! ¡Oh, qué pasó! No, no pasa nada. Es para alargar el tiempo. ¡¿Qué pasó?! Para darle más emoción. Mira, ahora cojo así y hago ¡Pim! Y hago ¡Pim! ¡Tío, Pim! ¡Es que no es como los malditos mates, tío! ¡Tonto! ¡Oh! ¡Pero cómo! ¡He hecho un maldito globo! ¡¿Cómo le quedan a esa mierda?! ¡He hecho un maldito globo! A ver... Me hagan llegar eso. ¡Mira cómo me muevo! ¡Mira cómo me muevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Venga, corre, cabezaseta! ¿Sabes que lo peor? Que encima todo... ...es velocidad. ¡Toma! ¡Oh! Es que es una mierda, tío Ya, 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 vas a fliparlo Toma resto Ahí va Había malas dudas, había malas dudas A ver, chicas, chicas ¡Dios! ¡Hala, voy a por esa! ¿Pero qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha derrapado? Ha pegado ahí el turbo Ahí va, ahí va, ahí va, qué mala Ahí va, qué mala Remonta a esta ¡Vamos! ¡Coges! Pero, tío, o sea Este juego es una mierda ¡Oh! 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 ¡Tío, cómo ha salido! ¡Oh! ¡Uy! Casi, casi ¡Toma! ¡Voy a por esa! ¡Vale! ¡Y si no, tú, si no, tú! ¡Vivo! ¡Woo! ¡Va a decirlo, chicas, tío! Era para darle emoción ¡Horra! ¡Horra! ¡Oh! ¡Un punto de juego! Todavía no has ganado el juego No te emociones Pero te he hecho ahí unos saques directos tremendos Hazlo ahora ¡Oh! ¡Sí! Pero yo te he hecho ahí unos cuantos saques directos Estamos callados, no hay ningún problema. ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Oh! ¡Mierda de juego! ¡Mierda de lo que te ha servido! ¡Uhhhh! ¡Lo que te ha servido para que te han servido los mates de antes! ¿Lo saqué de antes? ¡Para que te gane un set! Bueno, ahora veo más fuertes. A ver... ¡Cógete! ¡Jajajaja! Pero tío, osea... ¡Para atrás! ¡Corre! ¡Oh, dem! ¡Oh, dem! ¡Vamos! ¡Coge esa! ¡Esta! ¡Tío, osea... ¡Los mates son una mierda! ¡Los mates son una mierda, tío! ¡Cógete un personaje más alto! ¡Pero si eso no tiene nada que ver! ¡Oh! ¡Hala! ¡Corre! 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 ¡Es que son una mierda los mates! ¡Es que no sabes contrarrestar a un globo! ¡Un tío de lado! ¡Y toma! ¡Echo un globo, tío! ¡Echo un maldito globo! Osea... ¡Es una mierda esto! No, es que si no sabes darle en el momento justo... ¡Pues te pasa eso! ¡Que he hecho un globo! ¡Pero si... ¡Es que no puedes dar un globo si no te colocas bien! ¡Esto no funciona! ¡Pulsas el botón y listo! ¡Hay que colocarse bien en el campo! ¡Ah! ¡Esto no funciona! ¡Pulsas el botón y listo! ¡Pero luego va de una punta del campo a otra a coger la maldita bola! ¡Ah! ¡Que hay que colocarse bien en el campo! ¡Gracias! ¡Muah! 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 No como celebra todo. Fijaros, normalmente... Si es un globo y bota... ...y va despacito la bola... ¡Sí que llega! ¡Es un lado al otro de la pista! ¡Puushy! ¡Punto de juego! ¡Ahí va! Ahí va... ¡Ves? Ahí le ha ido mal. Toma, ve a por eso, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡He metido un mate! ¡He metido un mate! ¡No me lo creo! Si me las colocaras mejor podrías hacer más mates. ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, has ganado un juego! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Pero ahora saco yo. ¡Listo! ¡A este lado! ¡Ja, ja! ¡Vamos para otra! ¡Toma! Ahí está, ahí está. ¡Hombre colocado! ¡Hombre colocado! ¡Ah, Torai! ¡Vaya mierda! ¡Es que eres un agoniar! ¡Anda! ¡Vete por ahí! ¿Ves como los mates en una mierda, tío? ¿Por qué no sabes restar una bola? ¡Toma! ¡Me voy a dividir la cara! ¡Eres tonto! ¡Si no sabes restar una bola, a mí no me digas! ¡Te voy a dividir la cara! ¡La voy a dividir! ¡Has visto! ¡Tío, pero si llevo media hora haciendo globos! ¡Llevo media hora haciendo globos! ¡Mira! ¡Así se resta una bola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Toma! ¡Lleva esa! ¡Mira puta mierda! ¡Mira! ¡Aprende a restar! ¡Ah! ¡Qué mal le dao ahí! ¡Qué mal le dao ahí! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Bueno, ¿qué ha pasado? ¡Este tío! ¡Quítate el sombrero! ¡Vas se tiene que hay una cabeza enorme! ¡Toma! ¡Punto de partido! ¡Cógela! ¡Oh! 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 Mirá, mira! Dentro. ¡Dentro! ¡Ojo de Halcón! ¡Entra! ¡Sí! Bueno, pues aquí lo dejamos. Te gano en el antiguo y te gano en el nuevo Lo siento tío, entrena Pues nada, nos despedimos, mira Se ha quedado sin palabras Me quedo sin palabras porque llevas quemando la Wii U Desde... Lo siento, así que nada Nos vemos en siguientes vídeos Un saludete y hasta luego Adiós